Soy su amigo y asesor en Bienes Raíces, Chuy Garza, contento de estar aquí. El primer paso, yo siempre les digo, es ir por la financiera, ¿verdad? Mucha gente empieza al revés, empiezan a ver las casas y luego ya van al financiamiento, pero no recomiendo eso. ¿Por qué? Porque es primero lo importante ver para cuánto calificas, ver qué precio estás buscando para no enseñarte casas luego de otro precio y luego ya no te van a gustar las que en realidad uno puede comprar, ¿verdad? Hay que saber cuánto es lo que puede comprar uno, cuánto va a ser su down payment, cuándo va a ser su pago por mes, porque como siempre les digo, o sea, puedes calificar para una casa de 200 dólares, pero quieres que te quede dinero para la carne asada, para los viajes, para las bolsas ahí de marca de la esposa o algo, no sé. Cada quien tiene diferentes gastos, ¿verdad? Y recuerden, si tienen una duda, si quieren comprar o vender su casa, su amigo Chuy Garza, permítame ayudarle.